Música Celebro que en el marco de la grosa del informe del gobierno de la república se lleva a cabo esta comparecencia ante las comisiones unidas que tienen que ver con el campo. En mi carácter de coordinador de la Diputación Federal del Sector Agrario y en representación del Grupo Parlamentario del PRI, le extiendo una cordial bienvenida, señor secretario Enrique Martínez y Martínez. Su presencia en este espacio parlamentario no sólo será para ampliar los contenidos del informe presidencial, sino como lo hemos observado con su puntual y rica exposición, habremos seguramente en la sesión de preguntas y respuestas, enriquecer más la interlocución de esta comparecencia. En lo que se refiere al contenido del primer informe y que tiene que ver con el motivo, encontramos aspectos muy relevantes que reflejan la voluntad política de este gobierno que ve en el sector agropecuario y pesquero el motor de la economía de este país. Cuando hablo de una nueva actitud y visión para tratar con oportunidad y eficacia los grandes temas de México, me refiero, por supuesto, al importante rol que la Zagarpa y su eficiente equipo, lo subrayo, ha tenido en contingencias como las catástrofes naturales por el cambio climático, como las heladas, sequías, inundaciones ocurridas en diversos estados del país. Fuimos testigos recientemente del anuncio hecho del programa emergente para apoyar a nuestros productores cañeros. Nos consta de la exitosa relación que hay de la Secretaría con los gobiernos de los estados fortaleciendo el federalismo. Y yo le agradezco mucho, señor secretario, la atención que ha tenido en el tema que le hemos planteado relacionado con la comercialización del frijol, que yo le pediría que ojalá que en forma urgente, por lo que representa la oportunidad del anuncio del programa, pudiera hacerse porque nuestros productores ya están ahorita recogiendo su cosecha. Ojalá que pueda ser en forma urgente e inmediata. Pero no podemos dejar de desconocer la realidad del campo. La realidad del campo es complicada, es un rezago histórico y hoy tenemos que, por cierto, importar diversos productos para satisfacer el consumo nacional. Reconocemos su interés, señor secretario, en los encuentros que hemos tenido con usted y su equipo para que con el apoyo de expertos podamos ir construyendo una nueva ley que permita concretar las aspiraciones y resolutivos que el senesismo de este país en sus congresos ha venido teniendo como conclusión. Se reconoce que en el marco del presupuesto de egresos, el Ejecutivo ha planteado un crecimiento sustancial en lo que tiene que ver con el presupuesto del campo, alrededor de un 10% de crecimiento. No podemos dejar de mencionar los diputados del PRI de los resultados que la pasada reforma hacendaria tuvo para bien del campo de este país. Y aquí tengo que comentar de la disposición que las autoridades de Hacienda y las autoridades agarpa tuvieron para entrar en esa mesa de acuerdos que yo sí quisiera aclarar que no es cierto que los productores del sector social estén ahora en esa circunstancia que se ha mencionado, sino que el 70% que abarca a los productores del sector social quedarán como estaban en un régimen de exención. Los productores medianos de la tasa que pagaban del 32%, habrá una tasa fija que se redujo al 21%. Ahí estuvimos los diputados de la CNC trabajando estos temas, luchando por estas causas y tenemos la satisfacción de haber logrado con la comprensión de los acuerdos que hacen la buena política estos acuerdos tan importantes. Yo quisiera, señor secretario, pedirle, pedirle que le informe al señor presidente de la República que los diputados del sector agrario con la valentía y los subrayo, con el arrojo, con lo que caracteriza a esta organización campesina, en donde cuando hemos estado en las luchas por una nueva banca agropecuaria que ya aprobamos en esta Cámara y que está por salir de la Cámara de Senadores, con ese valor, con ese carácter, con ese compromiso, que le diga usted al señor presidente que estaremos siempre acompañándolo en sus reformas, en sus medidas que como un presidente visionario tome con el equipo que usted representa en el esquema del campo y estaremos, reitero, listos para defender sus reformas, para luchar por los campesinos de este país hasta donde sea necesario, como decimos los campesinos, hasta donde tope. Muchas gracias.